Tiene la palabra la diputada Adriana Fuerte. Buenas tardes, buenas tardes señor ministro, gracias por esta oportunidad de invitar a un mito y de honor a todos los diputados. Todos tenemos, por supuesto, inquietudes y problemas que en cada una de ellas van cayendo y vamos siendo eco, por eso hoy venimos a presentar a ustedes. Yo concretamente quisiera preguntarle cuál es la caída real de la repagación. En esa caída, ¿qué porcentaje se debe a la reducción de la actividad económica y qué porcentaje a mora de pago? Quisiera preguntarle si se prevé prorrogar plazos para vencimiento a medida que se va alargando esta cuarentena. Si se prevé ampliar las actividades con prórroga o reducciones para el pago de condiciones a las comunidades sociales. Le iba a preguntar, y usted me ha dado una mala noticia con respecto a lo que es la actividad turística y gastronómica, yo represento la ciudad de Córdoba y una de las actividades que más nos mantiene vivos con trabajo es precisamente la actividad astronómica y el turismo. ¿Qué piensa, qué se puede realizar para poder ejecutar este tipo de actividades más allá que sabemos que no se pueden realizar? De todos modos usted habla de que no se le puede cortar el servicio por 180 días, pero eso es acumulable, o sea que en algún momento hay que pagarlo. De pronto vemos que muchos sectores vulnerables tienen estos beneficios no remunerativos, los sectores que producen, que nos dan una vida a la Argentina, no tienen este tipo de beneficio. Otra cuestión es que por el decreto 332, que se estableció la prórroga y reducción del pago de condiciones al servicio de las comunidades sociales, y la resolución general 4.693 de AFI, estableció un dictado de actividad de los individuos. Frente al problema de las situaciones no atendidas, surgió el decreto 347-2020, habilitando la posibilidad de que un comité incluya situaciones no atendidas. Todo este proceso. Adriana, discúlpame, por favor acercate el micrófono, así se te escucha mejor. Gracias. Bien, todo este proceso y ahora el tiempo de análisis del comité de cada caso particular, más los requerimientos para la inscripción, se convierte en un proceso lento e incierto para los empresarios que justamente tienen su personal formalizado. Las economías regionales, entre otras actividades habilitadas, están teniendo muchas dificultades para comercializar su producción con grandes caídas de facturación. Nosotros le pedimos, si está dentro de sus posibilidades, que se establezcan mecanismos más rápidos de acceso al beneficio, ampliando el listado de actividades en primer lugar y simplificando la inscripción y justamente permitiendo que los empleadores que tengan sus empleados en régimen puedan pagar los sueldos que este mes se van a ver bastante desfavorecidos. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, diputada.